Hola, nos encontramos en la Plaza de Armas del Distrito de Vista Alegre, donde pues estamos presenciando la verbena serenata de este querido distrito. Vamos a dar un paseo por los puestos pues donde venden tragos, cocteles, comida, el rico ponche, el rico pan con asado y también pues disfrutar de la buena música aquí con los ciudadanos vistalegrinos. Gracias por ver el video. ¡Feliz 38º aniversario querido distrito de Vista Alegre! ¡Feliz 38º aniversario querido distrito de Vista Alegre! ¡Feliz 38º aniversario querido distrito de Vista Alegre! ¡Suscríbete al canal!